Tres martinis y una parra cuentan historias de ayer Y la niña se dispara por una canción que ya fue Se nos tela la chiquilla hablando de amor y medidas Y no queda más remedio que un cumplido sin trampilla A ella también le habían dicho que veinte años no es nada Y en cuentos de princesa despertaron muchas sombras No se arrepiente la chica y encuentra cierto equilibrio Tras bañarse en esa fuente que la lluvia nunca moja Escuchando la corriente ni se oyen loterías Con esa temperatura ni el segundero se siente Creo en monaguillo chama Rinde ritmos cuesta el tema Tanto idioma y ni una coma pa' separar a la dama Que sepas que en Salamanca la niña no pinta nada Pero mientras le repica las campanas del chiquitú Y a mí de plazo un verano para bajar del sofá El momento no merece nueve estrofas tendrá usted Si la lengua se desata la culpa fuera el verbo Y es que sin mi cielo la luna tiene todo de mí Y es que sin mi cielo la luna tiene todo de mí